No cheques que me monto, que me sube encima, que me explica de verdad como son todas mis rimas. Te digo que me monto en una tarima, yo compadejo al hombre que esta se le sube encima. ¡Ay! ¡Ay! ¡Woo! ¡Qué mono! Cuando es el hombre que a mí se me sube encima, me recomienda uno para sacarle a ti ahí. ¡Ajá! 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 Mientras que esta placa, pero yo soy lo menos heavy. ¡Ay! ¡Wow! Oigan que lo que y el frital femenino no está creciendo en República Dominicana. Propuesta de redes presenta el coro de la bonitilla con el coro de la bonita. ¡Ja, ja, ja! ¡Chu, chu, chu! ¡ieran al vi, ¡tiren al vi, tirán al vi, tiran al vi ya! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Mira! Mira, de abril. opened the red любit. ¡El vi, el vi, el vi! Mira, chequea que ahora c BM. Oiga, ahora de verdad te siento en vara, la klima se maravilló. Que diga que la tripa se oye en un coro de la rima. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios, pero tú eres una fea del coro. Es lo que tú dices, si nada más tienes una cosa fea, el cara, la cara y el cuerpo completo. El cuerpo completo, ¿y qué fue lo que dio? Fue un maldito instrumento, ¿qué fue lo que dijiste? Tú tienes fundamento, no tienes entendimiento, sáquenla de este gero. Sáquenla de este gero. Yo digo aquí, vete, loca, pero tú estás rara, tú lo que pareces es una maldita travesti. ¡Guau! ¡Es tres, dos, uno, tiempo! Espérate que lo hago con detreza. Hoy en la noche es para caer, mi hijo, tú que no se oye. Vamos allá, vamos allá. Espérate que lo hago con detreza, te voy a explicar por qué yo soy dura, lo hago de naturaleza. Te digo, pues lo hago de naturaleza, tú eres linda, mi loca, andamos muchachos de la cabeza. Oye, yo me mocho la cabeza, pero no cuento con gente, cuento con esta tipa. Yo fácilmente te atropeo, si te metes conmigo, te me subo arriba y ya no lo hago. ¡Oh! ¡Oh! ¿No vas? ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno! ¡Tiempo! Oye, oye, imagínate esta cabeza, parece una chiva, parece una chiva, pero con esa cola, dile qué es porque te pegó. Fue una trayectoria, una trayectoria, tú le dijiste a ella que estás fea, tú no te habito en elannelos. Es todo elamen. ¡AAAA Señor! ¡Uz People! ¡Uz People! ¡Shbats! ¡Super! ¡Ya tengo un anodio, super athletic y me jeune muy difícil como reaccionado. ¡W schnell! ¡Tu me ha describedido en las cantadas, tú me levanté en mis actividades. ¡P EDUGEN Oye, esperate, mis rimas son muy avanzadas. ¡Igente muy grande y tú eres una desgraciada! Oye, es una desgraciada, oye, me no ha pasado un diciembre acompañada. Yo no he pasado un diciembre acompañada, en esta baila tú eres una descarada. Yo soy fea, eso es un cocktail, pero tú vas a tener el cuerpo, no estás feo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uno, trepo! La diferencia entre ella y una java, que ella no tiene los cachos que tiene, esta, esta. Parece una nevera, póngale la boca para que se la lleven allí, para que ven la cerveza. ¡Oh, oh, oh! ¡Maldito, pochle! ¡Púntalo! ¡Fuck you! ¡Fuerte, muy fuerte! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Puérate! ¡Me cuento en el clavo, y contigo yo no me encojono! ¡Esta tu hispano sabe improvisar, por favor, tres, dos, uno, saca una de coro! ¡Oh! ¡Exacto, exacto! ¡Tú está en el clavo! ¡Oye, que yo que me monto un diciembre de tarima, pero de ahí para atrás! ¡No explica de verdad cómo son todas mis rimas! ¡Te digo que me monto en una tarima, yo compadre de cual hombre que está haciendo su vencido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Woo! ¡De mono! ¡Ay! 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 ¡Wow! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Ay! 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 Se sorprendieron porque yo dije en Najayo, cuando aquí se meten las palabras, a cada rato, cada rato, solo meten a ti, ¿sabes por qué? Porque tú eres una facilota que anda por ahí, pero coge el tiempo y no me lo digas así, no, no me lo digas así. Loca, mira, revisa en la vida, ya tiene un huevo ahí. Chequea lo que la tip interpreta. Sí, era mentira, yo mentiré. En 3, 2, 1, 10. Chequea. 3, 2, 1, tiempo. La tip se interpreta, te digo, tú estás metida en una gaveta, dura 10 años, haciendo dieta y cuando te rebaja una libra sin una fiesta. Yo hago una fiesta, lo que pasa es que estoy guardando mi dieta para el 25. Te maraté la completa. Ya, ya, tiempo, tiempo, tiempo. La última, la última, la última. Sigan, sigan, sigan. 3, 2, 1, tiempo. Adiós Marapakas.